¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarles, yo soy Hugo Santos Gallagher y hoy arranca el béisbol de las grandes ligas. Así es, a todos los amantes del rey de los deportes, hoy 29 de marzo del 2018 tenemos Playball. Y estos son los tiempos del deporte. Después de algunos meses de ausencia tenemos béisbol, el mejor del mundo por cierto. Pero este día no es simplemente el opening day como otros años, hay una celebración especial esta temporada. Y es que con motivo de los 60 años en el estado de California, Dodgers y gigantes se enfrentarán en el opening day. Y es que esto se debe a que ambas escuadras se mudaron de la ciudad de Nueva York a California. Y como les dije, de eso ya 60 años. Es que para los que no lo saben, antes de que existieran los Yankees de Nueva York y estos acapararan todos los reflectores, en la Gran Manzana jugaban también los Dodgers y los Giants. Los Giants representaban al distrito de Manhattan porque su primer estadio fue Polo Grounds que estaba al norte de la isla de Manhattan. Y estaban los Dodgers de Brooklyn. Como su nombre lo dice, representaban al otro lado del río este. Estos jugaron en varios estadios, pero su hogar más famoso fue el Ebbetsville. Pero como les digo, esta era la rivalidad nata de la ciudad de Nueva York. O sea, los Yankees estaban haciendo como un mal tercio ahí. En especial porque los Dodgers y los Giants jugaban en la Liga Nacional y los Yankees eran de la Liga Americana. Pero se llegaron a enfrentar varias veces en la Serie Mundial. Pero solamente los Brooklyn Dodgers pudieron ganarles una sola vez. Y esto fue en 1955. En aquel equipo donde jugaba el legendario Sandy Koufax. Y resulta que en esa misma década, en los 50's, los equipos de los Dodgers y los Giants querían nuevos estadios. Fueron al ayuntamiento a que les otorgaran los permisos, les prestaban un poco de dinero para construir nuevas arenas. Esto porque ya eran estadios insuficientes que ya no cumplían con la demanda. Aparte de que la creciente mancha urbana amenazaba con desplazarlos para construir nuevos edificios. Y el gobierno dijo que no, no les damos nada. Entonces se dieron a la tarea de buscar nuevos hogares. Pero no había mucho espacio. Unos pensaban irse incluso a Nueva Jersey. Pero la solución llegó cuando Walter O'Malley, dueño de los Dodgers de Brooklyn, anunció que su equipo se mudaría a Los Ángeles. En aquel entonces, California no es el gran estado que conocemos hoy. Que tiene muchos lugares turísticos, viñedos, multiculturalidad, Hollywood, etc. Es más, no había franquicias deportivas. Bueno, sí, una, la de los 49ers. Pero en ese tiempo la NFL era como demasiado equis. O sea, era más popular el fútbol colegial. Poco tiempo después, Oras Stoneham, o sea, el dueño de los Giants, anunció que también su equipo se mudaría a California, pero no a Los Ángeles con los Dodgers, sino a San Francisco. Esto después de ponerse en contacto con el alcalde de esa ciudad, George Christopher. Ambos equipos se mudarían para 1958 al estado dorado, poniendo fin a ese menage a trois de la ciudad de Nueva York. Pero ni siquiera el cambio de sedes ha puesto fin a una larga rivalidad que tiene más de 130 años entre los Dodgers y los Giants. Así que amigos, disfruten este opening day cargado de historia. Amigos, si les gustó el video, por favor, compartanlo en sus redes sociales con todos sus amigos y estén al pendiente de más contenido como este. Yo soy Hugo Santos Gallagher. Hasta la próxima.